Y ahora vamos al análisis de las noticias con Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Lo que dice el observatorio es que el gobierno puso la agenda con temas como la reforma constitucional, el canal interoceánico, el cambio al código militar y el seguro social, entre otros temas. ¿Acaso podría haber sido de otra manera? Era imposible que fuese de otra manera. Y eso yo creo que es lo importante que nosotros dejemos sentados. Es decir, los hechos duros van a entrar en agenda siempre. De tal forma que era inevitable que todos los medios de comunicación, sin excepción, se hicieran cargo de estos temas por la forma como gravitaban en la vida y van a seguir gravitando en la vida nacional. ¿Qué temas pusieron en agenda los medios que no nacieron del gobierno? Por ejemplo, algunas protestas sociales como la de los ancianos de la Unidad Nacional del Adulto Mayor y la protesta de los jóvenes del movimiento QPAINS fue destacada por la prensa y por otros medios como uno de los acontecimientos más resaltados del año, iniciativa de la conferencia episcopal o de otros sectores. Esos dos temas, además el tema de la mediación, se ocuparon muy bien los medios de comunicación ajenos a la influencia gubernamental. El otro tema que también hubo... La mediación, te referís a la ley... La inclusión de la ley 779, la inclusión de la mediación y luego los acuerdos que protestaron, el acuerdo 005 y 006-2013 que tenía que ver con los deseos de Telcor, el ente regulador de las telecomunicaciones, de entrar a nombrar el personal clave en las dos empresas telefónicas más importantes o en todas en general. Esos temas sí, pero a mí lo que me importa es que van a seguir estos cuatro temas, van a ser inevitables. La reforma del INVIENE, la reforma del Código Militar, ya se dijo igualmente, ha aparecido noticias, que ya no va a ser en el 2014 como se esperaba lo del canal interoceánico, fueron declaraciones de Manuel Coronel Caos y igualmente... Que no vamos a conocer los resultados de los estudios de la ruta, el canal quién sabe cuándo va a ser. Lo que está diciendo es, primero anunciaron que en diciembre iban a dar el trazado de la ruta, después que en enero, ahora dicen que a finales del año, pero estamos hablando del anuncio de los planes. No, sí, desde luego, sí, del otro día vamos a ver cuándo sabemos y cuándo vamos a tener información. Pero es importante que Manuel Coronel esté hablando finalmente del tema, porque hasta ahora nunca había brindado una entrevista a fondo como esta información de mucha utilidad que brindó el diario de la prensa. Y esa información, la importancia que tiene a mi juicio es que de alguna manera, al entrar en contradicción con lo que se había dicho de parte de quienes hasta el momento venían dominando la vocería en la construcción del canal, es porque la desavenencia está entre las fechas. Yo creo que lo que dijo Wang Yin se adelantó demasiado, como muy precipitado. Pero si él es el hombre de los reales, él es el único que sabe. Aquí se ha dicho que Wang Yin está apurado por hacer el canal y que por eso se puso esos plazos y eso se presentaba como un gran mérito. Ahora vos estás diciendo que el hombre está apurado. No, el apurado, el hombre siempre ha demostrado apurado, pero yo creo que el gobierno en este caso le dijo, mira hombre, nosotros tenemos presiones internas también y presiones muy fuertes. Esa es mi lectura que hago. Es decir, no es que haya mayores desavenencias en cuanto a otras cosas, pero ahí nadie creería que iba a estar hecho el estudio ambiental en ese plazo. Y dadas los reclamos fuertes que han habido en este país, pues yo pienso que desde esa perspectiva le dijeron, habla Manuel, es tiempo que vos salgas al frente y digas que vamos a irnos más allá, más allá. Ojalá te oiga y lo podamos tener aquí en este programa que nos brinde una entrevista amplia o el general Valladares que ahora dicen que va a estar a cargo de la seguridad del canal. ¿Cómo se interpreta eso? Yo sinceramente al producirse la remoción del número 2 del ejército y que se produce esa ruptura de la cadena, sucesión del ejército, yo sigo pensando que el general Valladares va a ocupar un cargo muy destacado en ese proyecto, independientemente de que si el proyecto se hace o no. Pero que digan que el general Valladares está a cargo de la seguridad, pues a mí me parece que no está a la altura de lo que ha sido un jefe del Estado Mayor del Ejército. Aquí hay dos cosas que son inevitables a analizar. La primera es, con la remoción, para mí fue una especie de rayería en seco. Es una cuestión inesperada. Y por lo otro es que cuando salió la información de que él se iba a encargar de la seguridad del canal, me pareció que era buscar de alguna manera cómo asignarle algunas funciones. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos que no está a la altura de un segundo jefe del ejército. ¿Ese tema lo puso en agenda el gobierno o lo pusieron los medios? El gobierno no dijo nada. La filtración se conoció, los medios lo divulgaron, lo divulgó Confidencial, la prensa y fueron los medios los que han brindado la interpretación de qué es lo que eso significa. Si se tratara el gobierno no sabríamos nada. Se adelantaron. Una fotografía publicó el ejército, pues, donde está muy constrito el general Valladares, muy seco, viendo lo que está pasando, que están firmando el decreto en que lo mandan para su casa. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Carlos. Ese es uno de los temas que lo pusieron en agenda los medios ajenos al gobierno. Pero era un hecho duro, tanto que ni siquiera los medios oficialistas pudieron hacerle un vacío. Vacío que, sin embargo, le han hecho a las otras críticas que se le han presentado. Por ejemplo, a mí me parece que es una especie de esquizofrenia, ¿verdad?, la que está viviendo en el campo informativo cuando vos ves que se dan hechos tan duros como lo de Ocupa Inns y que en los medios del gobierno hay un vacío absoluto, como que si estábamos viviendo en dos Nicaraguas. O como que si una parte quería ocultar esa realidad y otra, de alguna forma, la quería que se enteraran de cuál era la dimensión del apoyo que estaban recibiendo los adultos de la tercera edad. Y aquí es donde a mí me parece importante, Carlos, el tema de la concentración de medios. Hoy, por ejemplo, ya hubo ciertos cambios en la mañana en la programación de los canales televisivos. Canal 2, que había excluido por completo los programas de opinión, hoy apareció Dino Andino haciendo ya una de sus primeras entrevistas, hoy por la mañana, al jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro. Y por el otro lado, ya desde finales de año sabíamos que Danilo Lacayo regresaba al Canal 12 a las 7 de la mañana. Movieron a Stalin y Vladimir hasta las 6 de la mañana. Ahora, todo esto... Pero eso no tiene que ver con concentración de medios. Espérame, espérate, espérate. El Canal 12 está ampliando, digamos, su oferta. Espérame, espérame. Canal 12 es la excepción a la regla. Ahora, lo que te estoy diciendo es, mira, yo pongo un nuevo programa y comienzo con mi nuevo programa diciéndote, ve, aquí está el vocero sandinista. Entonces, ahora decime vos, dentro de esa panoplia de programas de opinión por la mañana, estamos hablando de los programas de opinión por la mañana, un solo canal, con excepción del 12, y la revista de Sol a Sol, que a veces llevan unas meninas entrevistas en el Canal 14, que haya, por lo menos, invitado a lo largo de 2013 a alguien que disienta las políticas del gobierno. El programa de Jaime Arellano, en el Canal 100% Noticias. Sí, en el Canal 15, sí. Hoy, por ejemplo, están entrevistando a Óscar René Vargas y a... Óscar René, invitado permanente junto con... Y a Noel Vidal. Con Noel Vidal. No, yo estoy de acuerdo... No, yo estoy de acuerdo que hay esas excepciones. Te estoy hablando que son... Tienes dos. Ahora, en el resto para mí, que son los programas, para mí lo más importante, que son de la televisión abierta en VHF, que son los que tienen mayor penetración, recordemos que hay una baja potencia en el Canal 12, en el Canal 14 y en el Canal 15, independientemente que están metidos en el cable, ya viste lo que se presentó a final de año, que independientemente de que está creciendo la televisión por paga, en Nicaragua es la que tiene el índice más bajo en la región centroamericana. Desde esa perspectiva, te digo, mientras yo vaya ocupando más y más espacio, pues desde esa perspectiva, yo voy a tener la posibilidad de invisibilizar determinados temas. Independientemente que esas voces discordantes lo que van a hacer es ganar, y esa es una de las contradicciones que se generan, van a seguir ganando mayor espacio, mayor credibilidad, porque vos al final y al cabo vas a decir, yo quiero ver o quiero escuchar otras voces, porque aquí lo que encuentro es una monotonía, de tal manera que, y tenés dos casos más, dos que tienen que ver con televisión. Le aprobaron Nick String a los personeros que trabajan en Estesa, y para fin de año, el 17 de diciembre, Informe Pastrán habló de la televisión ya satelital que va a ofrecer Quality News. ¿Qué es? ¿De quién? Alba Visión es el que lo va a hacer. Alba Visión se fundó en 2008, y fue como resultado básicamente de constituir un conglomerado de todas las estaciones de televisión de las cuales es dueño don Ángel González. O sea, Alba Visión no es de Nicolás Maduro o de Chico López, es de Ángel González, ¿no? Aclaración para los televidentes. Sí, 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 Alba Visión es de él, es decir, con sede en Guatemala. A mí lo que me llamó la atención de la información que presentó Informe Pastrán es que dijo que va a ser una televisión más barata, sería interesante que Adolfo nos dé mayor información porque la gente está esperando una televisión por paga más barata. En el monitoreo del observatorio se menciona este tema de la alianza del gran capital con el gobierno. No sé si leíste un artículo que publicó Tim Rogers en el Nicaragua Dispatch, al cual hace referencia hoy trinchera de la noticia. Tim Rogers hace un análisis en su balance del año y dice que aquí hay un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es entre el capital empresarial que lo representa el capital a través del liderazgo de José Adán Aguirre y el comandante Ortega y el gobierno. Y este pacto ha venido a sustituir el anterior pacto que ya se agotó entre Alemán y Ortega. Y él pondera y dice, bueno, este pacto funciona para algunas cosas. El capital logró frenar eso que mencionabas vos, por ejemplo, el decreto de Telcor, modificó algunas otras cosas. Pero dice Tim Rogers en Nicaragua, falta democracia, falta esto, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay, dice, el nuevo pacto. Fíjate que hace ya bastantes años yo leí un trabajo de Juan Carlos Ortega Murillo que dirige precisamente el Canal 8 de televisión después de la adquisición que hizo Alba Visión junto con, que no se supo, pues, finalmente de quién es dueño porque se violaba la ley en Nicaragua, etcétera. Pero él escribió un trabajo donde decía que el pacto con Alemán estaba absolutamente agotado. De tal manera que Roger tiene muchísima razón porque todo se ha hablado de un nuevo pacto pero no solo un pacto cualquiera, Carlos, sino que la construcción de un Estado corporativo que va a tener otro tipo de implicaciones. Ahora, ¿hasta dónde el gran capital va a ser capaz de contener finalmente o de lograr consensuar con el gobierno aspectos en el gobierno en ciertos hechos duros tampoco le va a ceder? Si vos ves, interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia hablando de la ilegalidad del canal porque se comprometían los fondos del Banco Central porque el recurso que ellos pusieron fue parcial. Sin embargo, el gobierno lo hizo a un lado tampoco. Yo pienso que van a ser ciertas concesiones en aquellas cosas donde vos pedís un pedazo de pastel y te van a decir, chúpate este caramelo. Pero volvamos a tu tesis sobre el gobierno poniendo la agenda sobre esos hechos que vos llamás los temas duros. ¿Cuál es tu crítica entonces en relación con los medios? Es decir, estamos hablando y hemos conversado de diferentes temas que fueron puestos en la agenda por los medios y no por el gobierno. Mira, la crítica mía es que si vos examinas en relación a estos hechos duros y lees detenidamente las informaciones a mí lo que me preocupa es que los medios lo que han asumido fundamentalmente ciertos medios es una posición contestataria. Es decir, no ha habido ni la más mínima preocupación por hacerse cargo de estos temas duros reconstruyendo una agenda paralela. Y te voy a poner el ejemplo. La Academia de Ciencias de Nicaragua trajo a conferenciantes internacionales y nicaragüenses Tres foros hicieron. En esos tres foros, si vos ves, hubo un abordaje a fondo de un tema en el cual todos los nicaragüenses seguimos interesados. Con excepción de Confidencial y esta noche. Vos buscas qué tipo de provecho sacaron los otros medios de comunicación y te vas a dar cuenta que de ninguno. Yo creo que estás absolutizando. Porque yo leí entrevistas, creo que en el Nuevo Diario, en la prensa del doctor Peche Álvarez, de Pedro José Álvarez y otras voces. Pero esas son entrevistas, Carlos, que vino un personaje y te digo, anda, porque si vos te fijás en relación al canal y vos ahora que decís que estoy absolutizando, vos leés cuál fue el comportamiento del Nuevo Diario y vas a ver que fue únicamente dedicado a informar de los hechos. Es decir, no hubo una posición ni siquiera de gente que me dijo que había enviado colaboraciones a las páginas de opinión, ni siquiera un posicionamiento claro de parte del medio de comunicación en su política informativa. El desafío de los medios, en tu opinión principal este año, gira entonces en qué? En tener una mejor capacidad o en tener una capacidad de promover una agenda propia. Pues no estar solamente reaccionando a lo que el gobierno plantea, hacer investigaciones más propositivas. Es un entorno en el cual es muy difícil hacer investigaciones porque nadie te da ninguna información. Yo estoy totalmente de acuerdo. Las cosas se cierran. Parte de las condicionalidades adversas que vas a enfrentar tiene que ver con ese nuevo pacto entre el gran capital y el gobierno porque esos actores también que tradicionalmente brindaban información de manera indiscriminada a los distintos medios de comunicación te vas a encontrar ahora con el silencio. Aquí la ventaja ha sido que Aguirre se ha mantenido una posición abierta para los medios de comunicación y eso resulta beneficioso tanto al COSEP como a los medios. Pero por otro lado, Carlos, construir una agenda propia va a implicar que los medios de comunicación también se salgan de la agenda institucional porque para mí fue sorprendente que para final de año y comienzo de año todos los medios de comunicación volvieron a informar sobre los hechos y los accidentes de tránsito. Yo no digo que no. Esos fueron los hechos duros para los medios de comunicación. Y si te fijas vos, Carlos... También se habla de la migración a Costa Rica y se habla del café y de cómo estaba abarrotada el consulado de Costa Rica. Me alegra para esta época. Hay corto de café. Leé los periódicos desde 1960. Esta parte informan de los cortes de café. Lo que te estoy diciendo a mí, Carlos, sin ser absolutistas y sin ser radicales, si se quiere, la aspiración de todos nosotros como lectores, como radioescuchas y como televidentes es que tengan una agenda propia, que se salgan también de la agenda institucional y van a ver que los medios de comunicación en Nicaragua, con toda la situación adversa que tienen, van a gozar de una mayor lectoría, de mayores escuchas y de mayor audiencia televisiva. ¡Gracias!